ah no perdon, ah no, ya el ano yo me toco con ese vato ¿qué le estaba a ver? pero que tenemos que hacer o que pedo escapar wey, ustedes tienen que escapar wey y nosotros los tenemos que matar nooo es fácil wey yeah ay mi nombre ay Dios mío con un vato y uno wey es que no hay que suponer mucha arma corran, corran, corran yo quiero ese vato yo quiero ese vato ah no mames perro, esperate ah, yo no tengo quiten ese avión y hace pinche maldito quiten ese avión quiten ese avión quiten ese avión hace man, hace man eh, no jala el avión wey que pedo no lo echaste hay esta ya ¿� rates? hayota otra, pinche por que chocas en mi avión hay esta vale no estoy cagándolo conmigo, esperate para allá jajaja quítate jajaja este vio va a ir pa pura madri wey te la cambio dale un pos ya valieron verga wey ya valieron verga wey ¡Ah! ¡Qué pedo se va a explotar! ¡Pegame! ¡I'm a un raid, man! ¡Ah! ¿Ustedes andan con casas o qué pedo? ¿Quién viene en casa? ¡Ay, güey! ¡Acá viene uno! ¡No! ¡Ya mamaron! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Verdad! ¡Mamaron! ¡Ahí va el primero! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Y es Tomacín, güey! ¡Pinche Tomacín! ¡No! ¡No! ¡Ay, chingada, nada más la vega! ¡Ay, Mikey! ¡No! ¡Ah! ¡Me mató el hijo de puta! ¡Verdad! ¡Corre, corre! ¡Ya no te va a amar en una camioneta, güey! ¡Verdad! 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 ¡Ya mataron a uno! ¡Andaba a toda madre! ¡Ay, mucho pan para tanto chorizo! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ya mataron a otro, güey! ¡Ya me has quedado uno, güey! ¡Ya me has quedado uno, el tiro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Madre, es que me mandan a matar! ¡Por qué? ¿Quién dice que queda, güey? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡No! ¡Pinche Francis, güey! ¡Creo que Francis! ¡Yo solo quería ser feliz! ¡Yo solo quería felicidad! ¡Ah, la verga! ¡Bum! ¡Ah! ¡No me duero! ¡Ja, ja! ¡Venimos! ¡Sin la madre! ¡Ay, cabrón! ¡Eterriza! ¡Vamos, Francis! ¡Vamos! ¡Tú no puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Tú no puedes! ¡Tú no puedes, güey! ¡Ya! ¡Yo no puedo, güey! ¡Pinche vueltame arriba! ¡Tú! ¡Adiós, adiós! ¡No! ¡Ew! ¡Hijo pinche vato, güey! ¡No, este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale una marucha al pinche Tomasín! ¡Por favor! ¡No, no, no, no me pueden matar! ¡Looooool! ¡Ay, ya va a llorar! ¡Oh! ¡Looooool! ¡A huevo! ¡Bum! ¡Me echan! ¡No! ¡Como que perdimos! ¿Ya qué? ¡Me huele a dinero! ¿Queda uno? ¡Ah, no, ya, ya! ¡Wei! ¡Huele a dinero! ¡Dinero! 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 ¡Me huele a plagio! ¡Báñate, culero! ¡Lo huelen, muchachos! ¡Lo huelen! ¡Huele a plagio! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡No me va! ¡Huele a la sangre! ¡Huele a dinero! ¡Por debajo de la mesa! ¡Huey! ¡Huey! ¡Pues salta una ronda, no hoy! ¡Huey! 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 ¿También? Güey, me estoy... Me van a cargar toda la chingada Ah, ya listo, listo Ya, ya, ya cargó, ya cargó Me están borazes Están borazos Che feo ¿Yo qué, güey? ¿Estás grabando o qué, culero? Si, feo Los agricultores gister Los agricultores gister Este, güey, no mames Con los campesinos gister Los campesinos ¡Vámonos! Yii, me toca escapar, güey Me van a meter la verga, güey ¡Vámonos! ¿De nuevo? Todita y con huevos, güey ¿De nuevo? ¡Go, go, go, go! ¡Corran, hermanos míos! Hay que escapar, güey ¡No avanza esta cosa, güey! ¡No avanza! ¿Qué pedo? ¡Ay, no mames! ¡Hijo de tu! No puede ser posible ¡Ay, Mikey! ¡Que me caigo! ¡Ven, Mikey! ¡Bien, Mikey! ¡Bien! ¡No va a jugar el perro! ¡No vale, verga, cabrón! ¡Pinche manlike, güey! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, manlike? ¡Pinche feo, güey! ¿Por qué hiciste eso, güey? ¿Qué hiciste? ¡Es que se quedó parado! ¡Me chingo, güey! ¡No mamen! ¡Jeje! Alguien le metió a la... ¿Recuerda la partida de los jets? ¿Que no podía controlar a un jet? ¡Las dos puñetas, güey! ¡Ew! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ayudo que vaya primero, hijos de puta! ¡Ew! 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 Yo recuerdo que no podía marchar al jet, ¿te acuerdas? La misión anterior Si montas Era porque no quitaba el tren de aterrizaje, güey Tu pendejo ¡Bien, feo! ¡Jeje! Se me olvidaba, güey, meter el tren de aterrizaje ¿Qué pedo? ¿Nadie viene por nosotros? Ya vamos a ganar ¡Hola, Tomasi! ¡No que es muy bueno! ¡Ay, no, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Dale, me choco! ¡Por eso! ¡Dale! ¡Y ahí viene un cabrón, güey! ¡Y ahí viene un cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vale un chorizo! Ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi ¿Tú también te moriste manlike? Ah wey me choco vinier Ah tu me chocaste wey Mierda El perkyo wey Ni dos perra Pero mami wey Dale 10 No mames tu wey son perros y yo te pude matar Hey con Y lanzo misiles Que pedo ahi wey Te lo juro wey Ah si wey A un amigo con eso wey Al helicóptero le dije que con Y lanzaba misiles wey Le pico Y wey No sabía ponerse el paracaídas wey Gol Jose Al velano porque no lo mato Ayando feo Ayando feo ayando MLP Este wey ya se cayó al agua Chíngalo ya wey Chíngalo ya еть ¿Unos échos? ��anos arriba wey Van a ganar Hijos de puta Ahí esta ahí está ahí ya Bátalo, bátalo ¡Ay no mames! ¡Adiós! Verga wey Por feo, MLP, FLP Ay wey, tu mataste a uno de tu equipo Cállate a los 5 al chile wey ¿Qué pedo wey? ¿Por qué? Seguimos pinche mal Ay por tu culpa Dégale Por mi culpa Eso es justo Repetir, repetir Muchachos, muchachos ¿Huelen a eso? ¿Huelen? A ver, ¿A qué huele Tomasín? ¿A qué huele Tomasín? A plagio, huele a plagio ¿Vale? ¿ wearing xxx? ¡Vale! ¡Suscríbete!